Pero yo sé que mañana será más bonito, diferente Otra vibra, otro ambiente Hoy estoy en menos 20 Pero me recargo de mi gente y mientras me curo del corazón Hoy salgo pa'l mar a aprovechar que hay sol Esta es bien no sentirse bien, es normal, no es delito Estoy viva, más na' necesito